Gracias por continuar con nosotros en el debate de la semana de visión empresarial. Y sabe que estamos conversando con el licenciado Javier Cabreja, quien es director ejecutivo de Participación Ciudadana, una de las instituciones importantes del país que hace observación electoral y es importante en lo que es la campaña electoral. Estamos conversando sobre la observación electoral y me diste unos datos de unos 3.600 observadores electorales, observaciones que van a ser fuera del país, es decir, en los centros de votación en donde van a estar urnas de la República Dominicana y también me hablaste que van a ser el conteo rápido, que es una metodología para ver cómo van los resultados de las votaciones en un grupo. Al final de cuentas, para ustedes es tranquilo lo que está pasando en la Junta Central Electoral cómo ven las informaciones de los observadores de la OEA y más que de los observadores, la auditoría de la OEA que plantea que no hay problema en la Junta Central Electoral. Sí, mira, nosotros en esta semana pasada presentamos nuestro quinto informe de observación electoral y uno de los aspectos que destacamos es el hecho de que la Junta Central Electoral hasta la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con el calendario electoral y con lo establecido a nivel de la legislación electoral. Y que había un aspecto que estaba pendiente que era precisamente esta auditoría de la Organización de Estados Americanos que acaba de dar y por suerte evidencia que tanto el padrón electoral como el centro de cómputo de la Junta Central Electoral están funcionando de manera adecuada. Y que del padrón electoral, un tema que todavía está pendiente tiene que ver con la cantidad de personas fallecidas que no reportan de sus familiares este fallecimiento y que por tanto siguen apareciendo en el padrón electoral. Y que pueden ir a votar. Y que esperemos que no, porque tú sabes que... Porque la cédula está ahí. Está ahí y votaban antes, por cierto, por suerte de un tiempo esta parte no están votando pero antes eran muy activos. Eran muy activos los cuartos. Con el 16 de mayo, pero esperemos que en esta ocasión no se dé. Pero nosotros sabíamos ya de antemano que el padrón electoral de la República Dominicana es un padrón bastante depurado. Se entrega a los partidos con bastante tiempo de antelación. Los partidos políticos desde octubre del pasado año vienen manejando el padrón electoral y hacen auditoría.